Mi público es intangible pero es real, si me entiendes y eso es yo saber que doy algo y recibo feedbacks como que qué bacano tu historia, qué bacano eso, eso que publicaste, qué bacana esa imagen, eso lo llena a unión. Básicamente es un público con todo el respeto al mundo cavernícola, pues es un público que apenas está empezando a buscar, a explorar un mundo que de todas maneras está en pañales, que es una era digital, pues todavía está en pañales, van a pasar muchas cosas, pues ese público todavía pues yo lo veo como muy curioso pero muy neófito todavía. Yo creo que es más gente perdida que está por ahí navegando, casi siempre lo que yo hago es eso, navegar sin ningún objetivo y me voy dejando como sorprender por lo cotidiano de internet. Aunque suene muy hippie, digital en este caso es no producción para las masas, hay públicos cautivos de temas específicos y creo que con eso lo podemos ver. Actualmente nosotros lo que hacemos es una amistad y nosotros que me gusta, nosotros gracias parcero, entonces es como con un contacto más directo, entonces no son usuarios, no son links, no son cositas, sino que son amigos, son parceros, como nosotros le decimos, digamos todos los que tenemos una epidemia, es un virus de video y es que eso se espalda, entonces nosotros como epidemia vos también estás contaminado con ello, entonces es como los parceros contaminados. Pues yo creo que clasifico como entre los grupos principalmente, las personas como yo, que es una vida de enterarse, otro grupo que está como por encima de mi y que si tiene pues un blog, si tiene contenidos más estructurados y la persona que está justo en la mitad de esos dos, que lee y como que tiene también la intención de armar su blog, como los tres grupos que he detectado. Uno si piensa a que público le está dirigiendo las cosas, no es algo random, que vos tiras así como al aire y esperas que alguien lo cojan. El público normal no se pasa 24 horas al día como uno en internet, cierto, él le entrará media horita, una hora a internet, pero uno que está generando contenidos si está ahí pues inclusive hasta duerme 4 horas al día. Es como eso, yo creo que las cosas más frescas son las que más pegan y como solo hacerlas y ya, también hay unas cosas que uno planifica y comunifica y eso no pasa nada con ellas, pues es como ser ambicioso, muy ambicioso con algo que a la final internet es espontáneo pues y esto no más deja de sorprender. Y está el asunto hacer click, vos sabes que uno como generador de contenidos y consumidor al mismo tiempo está muy interesado en estar haciendo click, ese es un concepto muy importante que hay que tener en cuenta, o sea, el hecho de hacer click todo el tiempo. Si a uno un proveedor de contenidos no le ofrece la posibilidad de hacer click, o sea, no hay interactividad.